¿Eso es el dueño? Así es. ¿Y cómo así se llama? Uno de los dueños, somos dos personas. Empezamos a trabajar en... en Ceviche a raíz, no sé si conociste. Sí, claro. Tradición buena. Y en su época, ahí nos conocemos, yo estaba de la cocina, el señor estaba de mozo. Mozo y cocineros se asocian y ponen este restaurante. Así es. La iniciativa fue de las tres personas, buscar a los conos, porque clientes que vivían allá decían, yo me voy a comer tu vida, yo vivo por allá, por los olivos y los olivos, ¿no? Quisimos, este... o sea, la gente que no se va dentro de Miraflores y San Cidro, porque nosotros sabemos preparar comida de... tanto Miraflores y San Cidro, ¿no? Los potajes, para que irse. ¿Cuál es su plato estrella? Acá, en el Ceviche de Lenguado, Parihuela matrimonial, si quieres negro. Y como el cliente en la zona norte sabe comer bien, si le pones mero, tiene que ser mero. Claro, mero, mero, Lenguado, Lenguado. No, la gente del norte sabe. Esta zona, la gente tiene un buen gusto. Porque para allá sí lo puedes... como si no, dale. Es que yo se trabajaba y visto. Tomaremos una parihuela, pues entonces... Claro, una parihuela matrimonial y un cevichito de Lenguado. Excelente. Sale. Así es. ¿A qué edad entras a trabajar en el primer restaurante? Sí, cuando había los 18 años, 17 años. ¿Cuál fue ese restaurante? Yo trabajé en la cevichería Galión Dorado, que no existe, en la cocina de frente. Primero ahí me pusieron un cachillo de un sillo, de un sillo, que se llama. Ese fue mi premio, mi matrimonial, Lenguado, Lenguado. Y yo entro como adiante cevichero. El mío, este, el pulpo, ¿no? Yo nunca lo había visto. ¿Nunca lo habías visto? Nunca lo había visto, ajá. ¿Qué pensaste? Que era un, este... Yo creo que me asusté, porque por la vaga, ajá. Por la vaga, más que nada. Sí, limpia lo me decía. Yo no sabía. Entonces quedaba... Y ahí, pues sí, así. Entonces después me fui al cevicherrey. ¿También en la cocina? Sí, en cocina. Entonces ahí trabajé. Hasta noche trabajaba. De nueve de la mañana hasta once de la noche. Qué buena presión esta. ¿Qué es el Lenguado? Está fresquísimo el Lenguado. Bárbaro. Sí. Ese es parihuela matrimonial. Algo erótico, así es. Algo erótico, como dicen, ¿no? Para las personas que... Así es. Esto es un minuacito ya está. Decidimos venir a probar. Y la verdad que no me arrepiento, porque todo está riquísimo. Es el Lenguado de primera. Parece recién sacado del mar. Gracias. Y la sazón... Ni qué decir. Te felicito. Gracias, señor Gastón. Muchos éxitos. Muchos éxitos.